Si no pudiera sufrir, vale más con todo y acabar. Yo amé, amé de mal, no me sufrí por aquel amor, nadie sufrió, nadie sufrió. Y lloré, perdí la paz, pero yo sé que nadie en la vida tuvo palabras, igual que yo. Y lloré, perdí la paz, pero yo no me sufrí por aquel amor. Y lloré, perdí la paz, pero yo no me sufrí por aquel amor. Y lloré, perdí la paz, pero yo no me sufrí por aquel amor. Y lloré, perdí la paz, pero yo no me sufrí por aquel amor. Y lloré, perdí la paz, pero yo no me sufrí por aquel amor. Y lloré, perdí la paz, pero yo no me sufrí por aquel amor. ¡Suscríbete al canal!